Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a sus clases virtuales otra vez. El día de hoy vamos a trabajar un tema llamado la cartografía, ¿ya? Y bueno, vamos a hacer la clase del día de hoy de esta forma, ¿ya? Vamos a ver qué tal nos va haciéndolo así, donde yo presento la diapositiva y a mí solamente me ven acá a través de la cámara. Lo más importante que verme a mí es ver el contenido del tema, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, como les tenía diciendo, el tema trabajar, continuamos con los temas de geografía dentro del curso, dentro del área de ciencias sociales. Y esta vez vamos a trabajar, muchachos, la cartografía, ¿ok? Cuando hablamos de cartografía, chicos, nos estamos refiriendo a qué? A una ciencia, ¿ya? Vamos a empezar con la clase. A una ciencia que se encarga del estudio, del diseño y el arte, ¿ya? De la elaboración de mapas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá tenemos cartografía, definición, es la ciencia y arte encargado del estudio y la elaboración de mapas. Todos hemos visto un mapa en algún momento de nuestra vida, sabemos cómo es un mapa, ¿sí? Pero no se hace un mapa así de la nada. O sea, es todo un proceso y para muchos incluso es un arte. Los que hacen mapas como son dibujos bien hechos, son diseños elaborados, incluso algunos consideran que solo un artista lo podría hacer, ¿no? El cartógrafo. Pero al mismo tiempo es una ciencia, muchachos, porque es una ciencia porque tiene un objeto de estudio y una metodología de estudio, ¿ok? Entonces, esa es la definición de cartografía, ¿ok? Ya sabemos de qué vamos a hablar acá, de los mapas, de sus partes, cómo se hacen, cómo se forman, cómo se miren, todas esas cositas. De todas maneras, acá tenemos una definición etimológica, utilizando raíces griegas. Así tenemos que la palabra cartografía proviene de dos voces, cartis, que significa mapa, y grafei, que significa descripción o estudio. Por lo tanto, la definición etimológica de la cartografía sería el estudio de los mapas, ¿ok? Se parece, ¿no?, a su definición, a su concepto original. Bien, ahora tenemos acá las principales representaciones cartográficas. Pues ya sabemos que cuando hablamos de cartografía estamos hablando de la elaboración de mapas. Es decir, hay diferentes formas de representar una realidad, o sea, como dice su nombre, que existe en la vida real a través de un pequeño documento. Entonces, puede ser, por ejemplo, un globo terráqueo. Es una pelota, ¿no es cierto?, una pelota, donde se representa la forma y dimensiones que tiene nuestra Tierra. Bueno, y eso de la forma y dimensiones nos hace aportar un capítulo anterior, que fue la geodesia. Este, el brillo de la luz no impide que me vean bien, pero es lo de menos, lo de menos es como me vean a mí. Tienen que ver las diapositivas, ¿ok? Este, para la próxima grabo de día. Otra forma de representaciones cartográficas, aparte del globo terráqueo, serían los mapas, ¿sí? Eso es lo más conocido que hemos visto. Las cartas, pero estas cartas son más de uso militar, o para la ingeniería. Ahorita vamos a ver dibujos de cómo es una carta. Y finalmente, los planos, que son documentos que ya tienen más detalles acerca de un lugar. Ya, nos vamos a pasar al siguiente, y les voy a mostrar exactamente cada uno de ellos. Entonces, acá vemos al famoso globo terráqueo. El globo terráqueo es una representación del planeta que conserva la forma, como dice acá en el primer punto, conserva la forma, el área y la distancia a la vez. Es porque es la forma más exacta de representar nuestro planeta. Porque nosotros no siempre vamos a utilizar planos, ¿no es cierto? Una hoja plana, porque la Tierra no es plana, porque la Tierra tiene forma esférica. Puede ser que el globo terráqueo se acerca más a la realidad planetaria, ¿no? En este caso de la Tierra. Se elabora a escala pequeña. Eso quiere decir que no se tiene que hacer una escala, no se tiene que utilizar, muchachos, una representación grande. Para representaciones cada vez más pequeñas, ¿sí? Digamos, yo quiero reducir, el tamaño de la Tierra es menso, ¿no es cierto? Pero mira, yo lo puedo tener en el tamaño de una pelota de fútbol. Ah, entonces la escala, la escala se va haciendo más pequeña. Y el término escala lo vamos a ir aprendiendo después, ¿ya? En la segunda parte de lo que tiene que ver con cartografía. Ahí lo vas a entender mejor. No se pueden ver ambos hemisferios a la vez, claro. Es una esfera, entonces ves a un lado o ves el otro lado, ¿no? Pero no puedes dar la vuelta entera y estarlo viendo al mismo tiempo. Y como les decía, es la mejor representación de la Tierra. ¿Estamos hablando de qué? Del globo terráqueo. Del globo terráqueo. Por si es que no se ve, lo mueve. Otra representación cartográfica serían los mapas. Y sé que con esto estamos más familiarizados. Por ejemplo, cuando estábamos en clases, muchachos, en clases presenciales, en el colegio, para enseñarles historia, cómo un imperio se expande y cosas así, siempre que dibujo en la pizarra un mapa, ¿no es cierto? Pero los mapas ya son representaciones planas, ¿no es cierto? Entonces, como dice acá, representan superficies extensas, continentes y países. Se elaboran a escala pequeña. Una vez más, ¿no? Reduzco el tamaño real que tiene, por ejemplo, el imperio... A ver, ¿qué imperio hemos aprendido? El imperio de Napoleón, digamos. Lo reduzco al tamaño de una hoja 4. Y eso es lo que tú haces también cuando yo te pedía. Dibuja el mapa del imperio tal, del imperio cual, ¿no es cierto? Entonces, estamos haciéndole una representación a una escala pequeña. Son temáticos, dice, vial, agrícola, político. O sea, hay diferentes tipos de mapas, no solamente hay un... Hay mapas físicos, hay mapas políticos, hay mapas viales, hay mapas agrícolas, hay mapas económicos, hay todo tipo de mapas. Con cierto, en cambio, el globo, te dirán que es un avión o solo, ¿no? Que representa a todos los países. Son bidimensionales y esto quiere decir que se representan mediante la latitud y la longitud. Acuérdate de los términos, la latitud y longitud ya lo hemos estudiado, ¿no es cierto? La latitud es la distancia que cada vez te vas tú respecto a la línea ecuatorial. Y la longitud, más bien, es la distancia que te vas a la derecha o a la izquierda, o sea, respecto a la línea del mediriano gregor. Pasamos a otro tipo de representaciones cartográficas y en este caso vamos a ver las cartas. Por aquí, por aquí lo pongo para que se pueda leer. Las cartas. ¿Qué cosas son las cartas? Las cartas representan áreas medianas. Es decir, se elaboran a escala mediana. No hacen una representación de una proporción grande a un tamaño más pequeño, sino más bien es algo mediano, ¿ya? Y acá se utilizan las curvas de nivel. Chicos, más que nada, las cartas las vamos a ver en trabajos topográficos. ¿Qué cosa es la topografía? O hay un señor que precisamente es un topógrafo. Antes de la construcción de un edificio, de una vivienda, un estadio, un hospital, un colegio, se hace un análisis del suelo para que éste esté nivelado, para que la construcción no sufra más adelante algún tipo de desastre que el terreno estaba muy accidentado, tenía agua subterránea y hay que paralizar la obra y cosas así, ¿ya? Perdón. Entonces, el topógrafo hace un estudio del suelo y lo nivela para que todo esté completamente nivelado y ahora ha sido recién pasar a la etapa de la construcción. Entonces, se tiene que analizar dónde hay, por ejemplo, agujeros, dónde hay cráteres, dónde está desnivelado, y para eso sirven las cartas. Las cartas son una representación de esas altitudes. Mira, acá ya no habla de latitud o de longitud, sino de altitud. ¿Dónde hay zona alta? ¿Dónde hay zona baja? ¿Dónde hay una montañita? ¿Dónde hay una colina? ¿Dónde hay un hueco más bien? Y lo representa haciendo esto de acá, las curvas de nivel, que poco a poco en la clase con ustedes ya les voy a explicar exactamente cómo se leen las curvas de nivel, ¿ya? Pero bueno, las cartas, dice, son de gran utilidad para los ingenieros y para los militares. Bueno, exactamente cuando hablamos de ingenieros, estaríamos hablando de unos especialistas llamados topógrafos. Son tridimensionales porque me representan la latitud, la longitud y la altitud sobre todo, ¿sí? Planos. ¿Qué cosas son los planos? Los planos representan áreas más pequeñas. O sea, ya no son para representar continentes, países o regiones, sino algo más pequeño, como por ejemplo, el plano del distrito de Mariano Mergar. ¿No es cierto? El plano del distrito del cercano de Arequipa, o simplemente el plano de tu casa, ¿no es cierto? Eso más que nada quienes se elaboran a escala grande, dice. ¿Por qué? Porque ya me están representando áreas más pequeñas y con muchos más detalles. Si yo quiero ver de repente un plano de tu casa, quiero saber en dónde están los baños, dónde se encuentra la cocina, dónde se encuentra el patio. Yo, entonces, cuando necesito más detalles de una representación gráfica, la escala debe ser más grande. Pero cuando solamente quiero, pues, una idea general, por ejemplo, cómo es el planeta Tierra, pero en un tamaño pequeño, entonces utilizo una escala pequeña. La escala pequeña no me da tantos detalles, ¿no es cierto? Puedo ubicar dónde se encuentra Rusia, dónde se encuentra Perú, dónde se encuentra la Antártida, pero no puedo ver en una escala pequeña dónde se encuentra el baño de tu casa, ¿no es cierto? Para poder ver el baño de tu casa o para poder ver exactamente en qué cuadra queda mi colegio. O sea, cuando necesito más detalles de un mapa, la escala debe ser grande, ¿sí? Presentan gran cantidad de información, son muy detallados, ya lo dije. Y como último punto, dice acá, son bidimensionales. Solamente representan latitud y longitud, dos bidimensionales. Las únicas que representan tres dimensiones son las cartas, que solamente, no solamente dan latitud y longitud, sino también la altitud, la altura, ¿ya? Y bueno, esto de los planos, más que nada, ¿quiénes lo van a utilizar? Como vemos aquí en el dibujito, ¿a quién vemos acá? Pues debe ser un ingeniero, un arquitecto, que ha diseñado precisamente los planos de una vivienda. Pasamos a hablar de los elementos de un mapa. Los elementos de un mapa, muchachos, van a ser estos seis que estamos viendo por aquí. ¿Ya? Los elementos de un mapa son la proyección cartográfica, que en sí es el mapa, muchachos. O sea, ya hemos dicho, ¿qué cosas, qué tipos de proyecciones o representaciones cartográficas tenemos? Tenemos globos terráqueos, mapas, cartas y planos, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que identificamos de un mapa, y ahorita vamos a hacer un ejemplo acá con este mapita, es la proyección cartográfica. La proyección cartográfica es en sí la representación de un lugar que es muy grande, pero en una hoja de tamaño pequeño. Yo puedo representar todo el Perú en una hoja del tamaño de tu cuaderno. Esa es una proyección cartográfica. Entonces dice, sistema de representación de coordenadas sobre el plano, o sea, sobre una hoja de papel. Título del mapa. Todo mapa debe tener su título. A ver, digamos, mapa de las regiones del Perú, mapa político del Perú, o mapa de accidentes de los ríos del Perú, mapa de los climas del mundo, mapa de la economía. O sea, siempre debe llevar un título diciendo de qué trata ese mapa. ¿Ok? De esa manera, como dice acá, es una identificación del documento cartográfico. Símbolos convencionales son signos que describen la información del espacio. Ahorita vamos a ver en el ejemplo, ¿ya? La leyenda es aquello que describe el significado de esos símbolos que te he mencionado hace un rato, de los símbolos convencionales. La escala cartográfica es la relación de dimensiones entre la realidad y el mapa. O sea, es una fracción. Usualmente se representa como una fracción, aunque también hay escalas gráficas, ¿ah? Y con esa fracción me dice, ¿qué tanto es reducido del tamaño real a el tamaño de la hoja? ¿No? Eso también lo vamos a estudiar en su momento, muchachos. Otro elemento de un mapa es la grilla de coordenadas. Entonces, vamos a ver este ejemplo de acá. Acá tengo un mapa del Perú, ¿no es cierto? Entonces, ahí, a ver, voy viendo cada elemento. Acá me representa la proyección cartográfica. La proyección cartográfica es todo lo que estamos viendo. Sí, es la proyección del mapa en el tamaño, pues este es menos del tamaño de la hoja de tu cuaderno, ¿sí? Luego, ¿qué me dice que debe llevar? Debe haber un título del mapa, ¿ok? Entonces, acá yo lo veo. Acá llevas un título. El título es mapa del Perú. Es suficiente con eso, ¿ok? Y ya sé de qué se trata eso. Símbolos convencionales. Dice, son los signos que describen la información del espacio. A ver, para eso tendría que agrandar acá. Y como puedes ver acá, en la esquina inferior, veo los símbolos. Estos simbolitos de acá. No sé si logran ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a bajar. Y lo que estamos viendo por acá, chicos... Uy, ¿qué ha pasado? Ya. Y lo que estamos viendo por acá, muchachos, es la leyenda, ¿ya? Pero a veces confundimos que leyenda es todo este cuadro. Por ejemplo, acá no lo explica muy bien. Aquí tengo que diferenciar qué cosa es la leyenda de los símbolos... Esos símbolos que mencionan acá, ¿no? Los símbolos convencionales. Los símbolos convencionales son esta rayita roja, esta rayita de color crema, esta rayita rosada, esta rayita celeste, este circulito amarillo, este circulito blanco, este cuadrado con un cuadrado rojo adentro. Entonces, todos estos símbolos que estoy viendo acá, ¿sí? Espero que todos lo puedan ver. Esos son los símbolos convencionales. Y la leyenda es la interpretación de esos símbolos. Por ejemplo, esta línea roja me dice es el límite del país. Ah, entonces yo veo, mira, acá en el mapa, efectivamente, Chile se separa de Perú a través de esa línea roja con un puntito. Línea, punto, línea, punto, línea, punto. Ah, ya. ¿Qué más me dice? El circulito amarillo es una mayor ciudad, o sea, una ciudad grande, ¿no? Los círculos blanquitos son otras ciudades, ciudades más pequeñas. El cuadrado es el símbolo del país de capital. Ah, entonces, mira, justo acá está ese cuadrado, ahí dice Lima, capital del Perú. Entonces, muchachos, volviendo acá al cuadrito, volviendo al cuadrito, los símbolos convencionales son esos dibujitos que describen la información. Y la leyenda describe el significado de esos símbolos. Sin la leyenda, yo no sé cómo sé esta raya qué significa, estos colorcitos, estos circulitos. ¿Qué significan? Ah, yo necesito, entonces, de una leyenda. ¿Qué más me dicen los elementos del mapa? Que tiene que haber una escala. Ah, ¿verdad? Te dije, ¿no? Tiene que haber una fracción o una gráfica que me diga qué tan pequeño está este mapa con respecto a la realidad, con respecto a la vida real. A ver, ¿dónde está? Acá está, muchachos. Acá está la escala. En esta zona de acá, estamos viendo como una especie de regla, algo así, ¿sí? Esa es la escala, muchachos. Lo que me está diciendo es que acá hay de 0 a 150, que es la mitad, y de 150 a 300 kilómetros. Que esta es la escala. En la vida real, yo lo veo esto, para mí, para mis ojos, no sé cómo lo vean ustedes, si lo están viendo en su celular o lo están viendo en una computadora. Ahorita yo veo, de 0 a 150, tendrá, pues, una medida de cuánto? Dos centímetros. Para mí, ahorita que lo estoy viendo, para mí son dos centímetros. O sea, así, chiquitito, ¿ya? Pero la escala, ¿qué me dice? Esos dos centímetros que tú estás viendo, en realidad son 150 kilómetros. Ah, ya. Entonces, la escala me da una representación de qué tan grande es este mapa en la vida real. Solo que aquí yo lo veo chiquitito porque es un mapa, pues, muchachos, pero el Perú es más grande, ¿ok? Entonces, esa es la escala. Y después tenemos la grilla de coordenadas, y para esto voy a volver a hacer pequeñito el mapa. Y la grilla de coordenadas es nada más y nada menos que todas estas líneas horizontales y verticales que estamos viendo en este mapa del Perú, ¿sí? Las líneas verticales que estamos viendo por aquí, ¿sí? Que serían los meridianos, y las líneas horizontales que vemos por acá serían los paralelos, ¿no? Este cuadriculado que está de color celeste, esa es la grilla de coordenadas, y precisamente se llama así grilla de coordenadas porque me permite, ¿qué cosa? ¿Qué cosa permiten las coordenadas? Ubicar un punto en el espacio. Terminamos, muchachos, para que esto no se extienda mucho con la proyección cartográfica. Para poder hacer una proyección cartográfica hay tres métodos, pero primero, ¿qué es una proyección cartográfica? Dice, es un sistema matemático y gráfico que permite transferir la forma del globo, o sea, de nuestro planeta Tierra, pero sobre un plano, sobre algo que sea plano, como una hoja de papel, o, ¿no? Lo que sea. ¿Pero cómo hago para que algo que sé que es cilíndrico, algo que sé que es redondo, como mi planeta Tierra, lo puedas representar de forma plana? Pues hay tres métodos, ¿sí? La proyección cilíndrica, que es la que estamos viendo arriba, la proyección cónica, que es la que vemos acá en el medio, y la proyección asimutal o polar, que es la que estamos viendo abajo. ¿Qué cosa es la proyección cilíndrica? Imagínate que ahí está tu globo terráqueo y que no tienes del tamaño así, de la Tierra, del tamaño de una pelota de fútbol, o de básquet o de vóley. Y envuelves alrededor de esa pelota un cilindro, ¿sí? Y digamos que ese cilindro que está envolviendo a la pelota tiene la capacidad de que, ni bien lo toca, le saca una foto. Donde, por todos los lados que lo ha tocado, le saca una foto y luego botas la pelota y te quedas con ese cilindro. Ya sabes que un cilindro, si tú lo desnoblas, ¿en qué se vuelve? En un simple rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, pasaríamos de esto, muchachos, pasaríamos de esto, de un cilindro, de un cilindro envolviendo al planeta Tierra, ¿a qué cosa? A un mapa. Ese cilindro lo estiramos y se vuelve en este mapita de acá. ¿Qué me permite? Me permite poder representar prácticamente todo al planeta Tierra, pero de forma plana. Segundo caso, proyección cónica. En la proyección cónica, otra vez tengo aquí a mi planeta Tierra, ¿sí? Pero en este caso le voy a hacer un cono, un cono y lo voy a poner en la parte de arriba. Puedes ponerla en la parte que quieras, pero al utilizar un cono para hacer la proyección, se llama proyección cónica. Entonces, igualito, le ponemos, envolvemos, envolvemos al planeta Tierra en ese cono y eso sí, a diferencia del anterior, solamente me va a poder permitir o representar o el hemisferio norte o el hemisferio sur. La proyección cónica no permite representar todo el planeta como si lo hace la proyección cilíndrica. ¿Ya? Y ese es el que más usamos por eso, por la proyección cilíndrica. Entonces, como vemos acá, el resultado de esto sería esto. Una representación cónica, bueno, tú le sacas foto y luego desdoblas el cono y vas a tener esta figura, ¿no es cierto? Esta figura. Y como verás, solamente se puede representar una parte de la Tierra, ¿sí? O un hemisferio o el norte o el sur, pero no se puede representar todo completo. Finalmente, y para acabar, tenemos la proyección asimutal o polar. Imagínate que tienes otra vez ahí el planeta Tierra que fuese como una pelota de fútbol y encima de la pelota pones un cuaderno o cualquier cosa que sea plana, ¿sí? Un cuaderno, una tabla, no sé, Entonces, como verás, al chocar, digamos, mi puño es el planeta Tierra y mi palma es el cuaderno, ¿ya? Entonces, toca y solamente en un punto, en la tangente, le está haciendo ese toque, ¿sí? Ese contacto. Saco la Tierra y me quedo solamente con el plano. ¿Qué me ha quedado? Un dibujo solamente de cierta parte y esto sirve para representar o el polo norte o el polo sur. Por eso también a la proyección asimutal se le llama proyección polar. Entonces, como puedes ver acá, hay este planeta Tierra y encima hay un plano que puede ser circular, puede ser cuadrado, pero es un plano y el resultado es este, una visión del planeta Tierra pero desde el polo norte en este caso. lo mismo podría ser en el polo sur. Pero, ¿cuál es lo característico de los tres? Es que de los tres pasa de una representación esférica a una representación plana. Esférica, plana, esférica, plana, ¿sí? Eso estoy proyectando de forma plana algo que es de forma globular, ¿sí? Y eso sería todo. Esta es la primera parte de cartografía, luego estamos viendo la segunda parte donde voy a tratar un poquito mejor el tema de las escalas. ¿Ya, muchachos? Eso sería todo. Gracias por su atención. Ya nos estamos viendo en nuestra clase en el Zoom y me dicen si está bien que trabajemos así o sigo grabándome como lo hacía antes. ¿Ya? En clase me plantean ustedes sus ideas. Cuídense, muchachos. Ya nos vemos. Chao.